El emblemático teatro Carl's Mars de La Habana acogió a los nuevos profesionales de las ciencias informáticas de la isla, sobre cuyos hombros descansa ahora la responsabilidad de aportar al desarrollo de la sociedad cubana en términos de informatización. Los primeros pasos que voy a dar es hacer la maestría, que es un paso, una continuidad, mi mismo tema de ingeniería, de mi tesis, y aportar, seguir aportando como tal a la socialización y a la tecnología de nuestro país. Un total de 433 graduados, de ellos 406 ingenieros en ciencias informáticas, otros 27 en administración de redes y seguridad informática, así como 14 estudiantes extranjeros de la República Popular de Angola, recibieron sus títulos acreditativos de la mano de sus profesores. Quiero seguir superándome y aplicar todos los conocimientos que obtuve durante mi carrera en el sector, que es para eso a lo que estoy graduado, ingeniero en ciencias informáticas. Más de 15.400 profesionales han egresado de la Universidad de las Ciencias Informáticas de Cuba desde su inicio el 12 de diciembre de 2002, tras una visita del comandante en jefe a la Casa de Altos Estudios. Queridos graduados, sigan a los que levanten la visita en su camino como profesionales, como personas de bienes y como maduras. No deben componer la situación continua, aprovechen el nivel de formación hasta que hay adquirido y regresen a la uso cuantas veces lo que quiera su capacitación. Los proyectos de definición para el desarrollo de sus territorios y de su transportación. La lírica y melodía del dúo Buena Fe matizó el cierre de la velada, donde los egresados disfrutaron de uno de los momentos más importantes e irrepetibles de sus vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!